y bueno gente seguimos desde acá desde el anfiteatro canario luna en el encuentro evaluatorio del carnaval de las promesas 2021 2022 y se nos viene un grupo de humoristas con algunos técnicos que son de parodistas los muchachos entre otros otros conjuntos y otros conjuntos se vienen estos chapitas que el domingo este si dios quiere y si no llueve van a hacer su festival en el club paisandú si este domingo a las 4 de la tarde es el festival de los chapitas los demás ahí mismo en el club paisandú no se lo pierdan y un gran cierre con pablo cocina en vivo así que sin más preámbulos nos vamos claudia al escenario presenta a humoristas los chapitas espectáculo sobrenatural textos josé pagano colaboración en textos componente puesta de escena josé pagano en abuela berro letras de canciones fabrisa silbera en uno canobio y nicolás padilla coreografías fabrisa silbera en la buen silva y faculta la torre colaboración en coreografías alisis espósito romina vidante arreglos corales bruno canobio musicalidad en uno canobio nicolás padilla pistas y daigo music record en uno canobio coordinación camila zancurjo club de ensayo club paisandú dirección artística nicolás padilla dirección responsable fuente y de marco bien fuerte el aplauso para recibir humoristas los chapitas con el sindicato no te vas a escapar resas y motos que van a darte a hablar te abrías a dormir y dos malos y te van a afectar vengan ote a dormir y dos malos y te van a afectar y te van a afectar El Espíritu Santo 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 No solo pinta El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo